buenos días estábamos buscando una vaca vaya día para buscarla también que se ha venido a parir y ya ha mordado con ella está aquí dentro y vamos a ver vamos a ver lo que tiene está ahí la cría vamos a saltar y vamos a verla esta es una vaca es una vaca asturiana vale es un macho se ha levantado al verme saltar a mí se ha asustado es un macho limusín y la vaca es asturiana hoy es un día de mierda y hasta que hemos podido dar con ella pues hemos tardado unas pares todavía no las ha echado del todo la queda algo pero muy poco es un macho bastante grande bastante castizo y bueno la vamos a dejar por aquí no no la voy a subir con las otras porque no va a querer ir y tampoco y si quiere que vaya yo sola no 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 no